hola chicos esta semana vamos a hacer un pastel de salmón y vamos a necesitar pan de sandwich atún salmón palitos de cangrejo mayonesa pimiento en tiras que también lleva cebolla y eneldo para decorar vamos a empezar haciendo el relleno y para eso vamos a echar el atún dos latas lo escurrimos muy bien la mayonesa vamos a remover bien porque ahora vamos a echar las tiras de pimiento vale según vayamos necesitando mayonesa pues así iremos añadiendo al pimiento en tiras vamos a hacer unos cortecitos con las tijeras para que quede más pequeñito y así poder echarlo con el atún vamos a coger el pimiento y lo echaremos si le sobra un poco de aceite lo escurrimos y volvemos a mezclar muy bien vale para que comamos de mayonesa vamos a pasar a los palitos de cangrejo los palitos de cangrejo podemos desmenuzarlos con las manos con las tijeras o con el cuchillo lo que sea más cómodo vale ahora como le daremos vueltas pues se desmenuzará mucho más y la cantidad de palitos que vosotros veáis según vaya a ser vuestro pastel de grande yo he echado sobre unos 10 palitos vale para tener bastante cantidad porque luego las capas tienen que ser un poquito de orden este pastel se puede hacer también con maíz se le puede echar más cebolla se le puede echar oliva lo que vosotros queráis vale como siempre pues yo cojo más o menos la receta a mi gusto y ya vosotros podéis darle forma al final he utilizado unos 10 palitos de cangrejo ya lo tengo todo muy bien mezclado y le voy a echar un poco más de mayonesa vale ya eso al gusto bueno ahora vamos a empezar con el montaje es la primera vez que hago un pastel de salmón así que espero que quede bueno y quede bonito el montaje vale cogemos un tape que tenga un pequeño fondo vale porque luego lo tenemos que meter al frigorífico para que coja la forma pondremos papel de albao o papel transparente y le vamos a hacer un fondo ahora luego a la hora de desmontarlo que quede bien vale lo vamos a cubrir bien porque ahora después del papel vamos a poner el salmón y vamos a ir colocando el salmón en el papel de forma que quede bonito porque luego cuando lo saquemos se verá la forma del salmón ya tenemos el salmón puesto y le vamos a poner un poco de mayonesa para que ahora el pan bimbo cuando lo pongamos encima pegue bien vale un poco solo porque como ya lleva tanta mayonesa lo que hemos hecho de relleno pues le vamos a echar solo un poquito de mayonesa vale vamos a poner las dos rebanadas de pan y ya pasaremos a echar el relleno vamos a echar el relleno sin miedo que quede gordito para que luego tenga sabor vale probad el relleno si queréis antes de hacerlo que está a vuestro gusto pero para mí está perfecto si os sobra relleno no pasa nada porque os lo podéis hacer en un sándwich o en cualquier cosa vale si no pues le hacéis de más capas o le hacéis más ancho como vosotros veáis vale tenemos una capa que ya está terminada vamos a poner encima otra remanada de pan bimbo vamos a ponerlas bien cuadraditas y empezamos con la otra capa de relleno vamos con la otra capa de relleno que quede rico ya hemos puesto el relleno y vamos a poner el último pan bimbo vale siempre empujando un poquito con las manos para que quede bien compacto vamos con la cuchara a darle así un poco la que he quedado fuera y tenemos que dejarlo en un frigorífico tapado con algo encima por lo menos durante una hora o dos horas vale así cerradito vale le vamos a poner encima algo de peso para que quede más compacto también se puede meter al congelador una media hora para que quede bien vale mientras recojamos la cocina pases a media hora bueno vamos ahora a desmontarlo y a emplatarlo a ver como ha quedado vale a ver el resultado vamos a quitar el papel vamos a abrirlo y vamos a pasar al plato vamos a quitar el papel despacio despacito vamos viendo el resultado vamos a quitar esto vale bueno pues así ha salido vale ahora lo podemos decorar con huevo duro con alcaparra con lo que queráis yo le voy a poner un poquito de eneldo vamos a poner el eneldo un poquito solo porque es un sabor fuerte y aquí tenemos nuestro pastel de salmón espero que os guste mucho chicos un besito para todos